¿Cuál es la situación de los pozos? No, 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 esto está en proyecto, son 40 pozos, nosotros tenemos actualmente en Trujillo operando 41 pozos, o sea necesitamos duplicar ese número de pozos en las partes de la cuenca media, alta de repente de la cuenca moche, para tener esa línea, esa fuente alternativa de abastecimiento de agua para todo Trujillo.